¿Qué tal amigos? Nos encontramos en Bocana de Copalita. Esto es como en el fomento, es al final de las bahías de Huatulco. Está muy bonito, no hay muchas cosas, hay como tres o cuatro restaurantes y más. Está muy tranquilo, muy familiar, los recomiendo. Y bueno, así es la primera vez que vengo, entonces vamos a ver qué tal está. Espero que veáis el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y pues aquí nos encontramos en la Bocana, literalmente del río de Copalita. ¡Suscríbete! 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 ¡Y hasta la próxima! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!